¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo que decirles que sí, porque cada hijo mío, ahora sí parece como si tuviera 15, ¿no? O sea, Paola y Diego y ahora Cristóbal han sido circunstancias distintas, diferentes, en diferentes momentos de mi vida. Y tengo que reconocer que Cristóbal llega en un momento donde se lo veo todo más tranquilo, con más serenidad, con más madurez. Y a pesar de todo eso, no sabes cómo estaba yo, como parecía pollo sin cabeza. Oye, Adal, Adal, las de cajón, ¿cuánto midió? ¿Cuánto pesó? Bueno, de esto no te puedo decir, amigo, porque... Ah, ah, de estatura. Ah, sí, sí, Adal. ¡Ay, Adal! Oye, no nos metas en apriento. Y yo todavía te digo, ah, sí. ¿Adal? Creo que lo perdimos, creo que perdimos la comunicación, pero bueno, ya lo felicitamos, que es lo importante, y seguramente pronto tendremos esta entrevista. A él y a su hermosa familia. A su hermosa familia. Felicidades, Adal. Felicidades. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga a la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga a la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya. ¡Gracias!